¿Cómo les va? Buenos días Ya estamos aquí con la tercera fecha de campeonato apertura de la Liga Hockey Master Se enfrentan en este primer cotejo Universidad de Chile Camus, pero antes de todo el saludo de nuestro comentarista el profesor Fierce World Skate la enciclopedia de las reglas del hockey Don Luis Rey y Don Lucho, buenos días el comentario es suyo Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto estar nuevamente en pista tanto apoyando y transmitiendo aquí por Patines y Chueca a todos nuestros viventes, no es cierto como digo yo y que están pendientes tan hermoso deporte que es el hockey sobre patines ya también estaremos en pista dirigiendo algunos partidos, pero lo principal es que ustedes, los que no están presentes en pista puedan recibir el mensaje en directo de lo que es un partido de hockey de los másteres estamos muy tranquilos conforme con lo que está pasando dentro de la organización de la liga máster los partidos esperamos que esta semana como siempre se realicen de la mejor forma posible con la cooperación de deportistas árbitros la idea es practicar este deporte tan hermoso y dejar afuera pasiones que a lo mejor llevan algunos desequilibrios después que traen problemas se inició el partido le correspondía a partir a Camu Camu en pista después de un buen tiempo vuelve a las pistas nuevamente está ahora enfrentando a la Universidad de Chile la Universidad de Chile ahora en posición del balón en la mitad de su campo va a salir bien reforzado la Universidad de Chile Jorge está recuperando algunos jugadores importantes para reforzar el equipo que estuvo disminuido un tiempo el año pasado así de dos luchos Universidad de Chile viene de dos derrotas ante Academia y revisando los archivos y Red Star lo propio Camu y que cayó con los de Villa Maculio y del Llano así que este partido es de vital importancia para ambos equipos para comenzar a salir de las últimas posiciones así Universidad de Chile está con Luis Belmar Gonzalo Ramírez Freddy Cancino Sandro Fierro uno de los refuerzos y Héctor Aguayo en el cinco inicial también vemos a Juan Carlos Mani en el banco suplente junto a Quines Moya en la banca azul Camubi por su parte forma con Pedrito Bustamante en portería Mauro San Martín Marcelo López Maico Solís y Claudio Órdenes la pelotita en poder en estos momentos del elenco de Iñabarino López se ayuda con San Martín y este extiende para Maico Solís que empieza a probar de media distancia hace la portería defendida por Luchito Belmar cuando la pelotita abandona los límites del campo de juego los jueces de este cotejo los señores Méndez y Carrillo quien ayer tuvo un desempeño en la Liga de Honor junto a Mesa que viene más ratito ¿no Lucho? ah no viene Don Carlos ya saluda Alvarito no puedo venir hoy día Álvaro Mesa oiga se resolvió lo de los árbitros en la costa o no dígame sí o no y después nos extendemos en aquello no ya listo sería todo como sería toda esta carga de Marcelo López Marcelo López cuando se cumplen recién los dos minutos de juego y abre la cuenta a favor de Camubi Camubi ya está arriba 1 a 0 Don Lucho sí efectivamente justamente cuando va a tirar de Camubi le enganchan la chueca igual habría sido penal si el árbitro que estaba ahí Ramón Mendo tenía que haberlo cobrado indudablemente pero convirtió en Cholamaya y eso es importante ya Camubi tiene sus ventajas de la Universidad de Chile ahí algo pasó Jorge un accidente ¿tenemos paramédicos? no han llegado todavía no han llegado todavía no lo hemos visto todavía en la hora tienen que estar y ahí hay que estar bueno vamos a ver de qué se trata porque es fundamental eso es lo que se pide en todas las organizaciones de hecho en los últimos torneos internacionales en Marte se cuenta con equipos de paramédicos como ocurrió en el caso del torneo no es cierto que estuvimos en Santiago hace poco en la cancha de León Prado donde claro donde se jugó el Panamericano digamos de deporte desde el año 23 jugado con Chile con equipos de diferentes países donde afortunadamente no pasó nada anormal todo bien todo resultó perfecto los más que juegan sus partidos como corresponde mirando el deporte no con ese fanatismo tan fuerte que ocurre que está desviando muchas veces la atención de los deportistas y más creando confusión incluso hasta por las redes sociales bueno tenemos que ver ahora que el partido se va a empezar a equilibrar en el sentido de que la Universidad de Chile va a buscar de alguna manera que no se ponga más de ventaja a Camud y Camud lo que pasa con Camud y quiero destacarlo son jugadores que tienen años jugando juntos y se conocen bastante bien son los que tienen que afirmarse en esta pista porque está acostumbrada la pista de allá de Viña del Mar que tiene ocho tipos de pistas que lo hace patinar de otra manera en cambio esta pista es más rápida y donde obviamente tienen que adaptarse en pocos minutos ya lo van a estar haciendo y Camud en este momento está con la pelota así es como bien dice Don Lucho Camud con la pelotita manejando la bochita con el marcador a su favor 1 a 0 gol de Marcelo López y el Universidad de Chile intenta apretar la salida del elenco de Viña Marino pero Mauricio San Martín tiene que controlar las acciones del elenco de camiseta blanca con vivos verdes y rojos Aguayo con la pelotita intenta la carga de Universidad de Chile busca Sandro Fierro quien está de punta de lanza tal como lo hacía en Guachipato ayuda a Gonzalo Ramírez que comienza a merodear en el área de Camubi la combinación con Aguayo retroceso para Freddy Cancino cortito para Fierro extiende para Aguayo 5 minutos del primer tiempo ventaja mínima de Camubi bien ubicado en el primer palo Pedro Gustavo hasta posibilita la salida en velocidad de Mauricio San Martín remate cruzado desviado y ahí se retrotrae la acción le sancionan falta Universidad de Chile habrá salida con tiro libre indirecto para Camubi Solís San Martín Gonzalo Ramírez Aguayo en zona 7 busca la entrada de Gonzalo Ramírez salida de Marcelo López órdenes López órdenes Sandro Fierro interceptó Mauricio San Martín el trazo largo buscando a Maiko Solís Marcelo López merodeando en el área de Universidad de Chile intentó la persona no pudo entrar la presencia de Freddy Cancino que reiniciará la carga de Universidad de Chile buscando el trazo largo cruzado a Gonzalo Ramírez aparece por la derecha Gonzalo remate y el despeje de Pedro Bustamante Camubi espera en su zona salida de Universidad de Chile a través de Sandro Fierro trazo largo para Freddy Cancino este hace el amago para aquí por acá buscando a Héctor Aguayo la marca de Maiko Solís el despeje para Fierro que este extiende para Gonzalo Ramírez abre para Sandro Fierro remate cruzado bien ubicado Pedro Bustamante en el primer palo insisto Universidad de Chile a través de Héctor Aguayo la marca de órdenes en la expectativa San Martín salida de Camubi a través de San Martín amagos por aquí por acá haciendo slalom ante la marca de Aguayo correcto el juego de Camubi ha tildado el elenco Viñamarino en el toque de la bochita busca Maiko Solís la entrada de órdenes venía apoyando Marcelo López remate elevado habrá salida para Universidad de Chile siete minutos ventaja mínima del elenco Viñamarino ya se ve en el comentario de Luis Reyes cuando haya tiempo muerto Luis Reyes ya está tomando apuntes atento a las jugadas entre azules y blancos Cancino remate elevado Aguayo Ramírez tercera fecha de la apertura de la decimotercera temporada de la liga hockey master López Solís Marcelo López despeje Luchito Belmar prolonga Cancino buscando Aguayo y este hace lo propio con Sandro Fierro no logra controlar en segundo tiempo si lo hace el número nueve el recién llegado desde Guachipato prolonga para Aguayo no puede ante la presencia de Pedro Bustamante rescata órdenes para Camubi se ayuda con Marcelo López órdenes la marca de Ramírez sancionó el juez Méndez se reinicia la jugada Solís San Martín y el gol del huevo órdenes no se lo dan a San Martín y Camubi ya está arriba dos a cero Don Lucho el micrófono es suyo bueno estamos viendo un partido bastante tranquilo bastante bien con apenas dos faltas de un equipo y una del otro pero se ve un partido normal ahora ¿qué podemos destacar? la posición no sé si Camubi podrá mantener esa situación de manejar los tiempos como lo hace en cuanto a salida en cuanto a ataques tira de media distancia como lo hizo el cambio de órdenes que se puso arriba y logró concretar lo bueno y destacable que hay jugadores en Camubi que son polifuncionales no podemos destacar que una persona se queda un deportista se queda atrás simplemente van rotando van rotando y eso va provocando digamos una deformación en la forma de defender de Camubi cuando ataca la Chile y la Chile siempre con su misma predisposición técnica de ir de contragolpe de tratar de sacar lo mejor de los delanteros que tiene ahora hizo un cambio en el equipo vamos a ver cómo enfrenta la Chile este partido que ya tiene dos goles en contra van avanzando los minutos y la Chile no ha podido encontrar el camino al gol y eso complica en cambio Camubi con su estilo de juego simple práctico de costumbre de rotación de jugadores que se mueven por todo el campo donde siempre va a haber uno atrás defendiendo y siempre va a haber uno atacando eso es un sistema que tiene Camubi desde hace mucho tiempo y le funciona de acuerdo al equipo que se enfrente porque si hay equipo que lo descontrolan Camubi ya podría tener dificultades la Chile está haciendo lo mismo quiere hacer lo mismo pero tiene el contragolpe de Camubi y Camubi generalmente logra conflutar como lo ha hecho dos veces dos goles gentil vamos a ver cómo reaccionan este marcado al verso cuando se cumplen los nueve minutos del primer tiempo vamos a hacer sí por el Camubi goles de San Martín y López la pelotita en poder de Maiko Solís abre para San Martín el trazo largo de primera buscando órdenes no logró controlar el juego si lo hace Aquiles Moya que acaba de ingresar en el elenco universitario Aquiles Moya que presenta molestias aún desde el torneo de la calera en la rodilla derecha intentó Freddy Cancino da en su compañero Gonzalo Ramírez es el propio Ramírez que mantiene la carga de Universidad de Chile reconoce para Aquiles Moya Moya con Aguayo Aguayo por la izquierda intenta el centro buscaba Ramírez no puede ante la presencia de Pedro Gustamante insiste Universidad de Chile a través de Aguayo prolonga con Cancino que aparece por la derecha el ataque azul intento de media vuelta atento Pedro Gustamante el rebote lo toma Marcelo López Marcelo López que le gana el que envidia a Freddy Cancino prolonga para Mauricio San Martín el rebote cruzado que es el operante horizontal ante la presencia de Lucho Belmar se están cumpliendo los vaticinios de Don Lucho Reyes que dijo que Camubi es un ataque pragmático cuando tiene la opción se atreve a llegar hasta zona rival Ramírez Moya Aguayo López la salida tildada del elenco de Viña del Mar el toque de la bochita la rotación de la pelotita a través de la chueca de Maiko Soli que busca un compañero prefiero para Mauricio San Martín San Martín que hace el amago el remate de distancia el despeje de Luchito Belmar con el guante derecho el rebote lo toma Quines Moya prologa con Freddy Cancino por la derecha el ataque de la Universidad de Chile Cancino abre para Héctor Aguayo Aguayo que merodean el área de Viña Marina no pero no logró dar con algún compañero ahí están los errores de la Universidad de Chile no logran dar a un compañero y cayó solo el huevo órdenes algo pasó ahí en la cancha Don Lucho aproveche su comentario ahora ya está el paramédico y para poder ver fue una caída media estrepitosa vamos a ver que si se toman media diapos sí es que lo peligroso es que cuando se tuerce o se dobla la pierna puede producir un desgarro o alguna grave no tan solo en la caída sino que en alguna parte del cuerpo bueno ahí entra el paramédico afortunadamente como comentaba es poco común ver paramédicos dentro de las canchas en Chile solamente la master donde se ve solamente en los master y eso nosotros tenemos que reconocerlo y dar gracias a la organización para poder contener eso hoy día ocurre un hecho lamentable en el ambiente del hockey nacional no hay arbitros de la comisión de la de la liga cierto por la federación por algunos problemas de salud son muy justos somos muy pocos los servicios pero hay que recalcar algo importante los compromisos se cumplen y nosotros no podemos dejar de fallar como árbitros a la liga master pertenecemos a la organización de la liga master tenemos compromisos firmados estamos de acuerdo en todo respondemos y esto por eso esta liga funciona como debe funcionar creemos que está funcionando hasta el momento muy bien ha funcionado durante varios años así y creemos que sí lamentable por los deportistas lo que está pasando cuando esos problemas se pudiesen haber solucionado hace bastante tiempo y lamentablemente no ha llegado a los que les corresponde solucionar el problema buscar la alternativa buscar el mejor camino poder tener árbitros en pista aparte de que el público a raíz de eso está muy difícil muy complicado lo que no ocurre aquí en la master en las canchas ya está difícil el ambiente porque la gente no entiende lo que está pasando y eso es lamentable ahora ¿qué lo invito yo? a disfrutar de este deporte de la mejor manera cooperar con esto tratar de buscar la forma positiva y no negativa ni descalificadora sino que simplemente aportar nosotros siempre estamos dispuestos a aportar y de hecho hoy día están aquí estamos aquí ¿no es cierto? prestando los servicios lo lamentamos por las otras canchas que nos invitaron a cubrir no vamos a cubrir pero sí por el compromiso que tiene Achar con la liga master estamos cumpliendo acá y eso lo hago lo destaco porque habemos cuatro árbitros en este minuto acá y ponen cinco árbitros cinco árbitros disponibles y eso es súper importante poder tener tener esa esa visión ¿no es cierto? de poder cubrir las cosas con responsabilidad ahora en lo que se refiere llegando al tema del que nos convoca el partido de hoy día de Camubi creo que Camubi está haciendo la forma correcta con la rotación que tiene que hacer con la polifuncionalidad que tiene con unos ciertos jugadores ya claves puestos pero que saben moverse dentro de la cancha y pueden llegar con facilidad diría yo al arco de la Chile entonces la Chile no ha podido enfrentar el partido de alguna manera porque como lo decía en otros relatos anteriores no son multifuncionales algunos jugadores el delantero va más adelante siempre y el defensa va a ser siempre que se mantiene en el caso de podemos destacar el caso de Aquiles Moya que es un defensor total y no deja la zona de defensa y cuesta mucho que llegue arriba porque si él se va nadie lo cubre y ahí se producen los vacíos en ese Chile entonces ellos tienen que a mí me parece bien la Chile juega no son malos jugadores todos tienen sus condiciones técnicas pero esto tiene que funcionar como equipo y Camubi sin tener grandes estrellas con jugadores antiguos jugadores ya con experiencia con años juntos sabe manejar los partidos y en este minuto juega 2-0 podría haber ido más en ventaja porque tiene un lucho Belmar que ataja todo y que ha ido de menos a más hace bastante tiempo tenemos que destacar la actitud en el sudamericano se cortó en el internacional que hubo en el León Prado fue estrella estrella atajando entonces eso para nosotros va a ser y donde Belmar ha logrado eso aquí en los partidos ahora que contracorpea la Chile Jorgito vea que pasa gentil 2-8 reyes cuando en el Cielo intentaba no podían ter la presencia de Pedro Gustavante ay 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 la verdad sobre rueda en fin así es disparo de Aguayo dan los parantes de Pedrito Gustavante salida del huevo ordenes para Camubi presiona la salida de los viñas marinos en el elenco en el Cielo Aguayo rescata para Cancino que aparece en el centro remate correcto de Freddy Cancino saludando la cabañita de Pedro Gustavante Marcelo López en el reinicio de la salida intenta salir de Camubi buscando a Maiko Solís el cambio de frente para Mauro San Martín que luce por la derecha prolonga buscando a Cristián Caray que acaba de ingresar en el elenco de Viña del Mar que vence 2-0 cuando se cumplen los 14 minutos del primer tiempo Aguayo la carga con Cancino Aguayo y Pedrito Gustavante en el rechazo con el guante izquierdo insiste a Unicida Chile a través de Freddy Cancino Cancino remate desviado rescata para Unicida Chile Héctor Aguayo Aguayo el cambio frente con Aquiles Moya que aparece por la derecha Moya Aguayo Cancino Moya Aguayo hacia abajo pero aquí por acá se la pincha muy bien Cristian Garay salía de Camus con Garay buscando a Marcelo López López que no puede entrar la presencia de Cancino que le virla la pelotita Cancino con Ramírez salía Gonzalo Ramírez la combinación con Aguayo la marca de Garay Aguayo el rechace de Pedro Bustamante salía de Marcelo López Moya Cancino despeje de Mauricio San Martín Aguayo Maico Solís busca la entrada de Garay atento Lucho Belmar restan 7 minutos y se va el primer tiempo despeje de Aguayo buscando a Freddy Cancino va frente a San Martín mira el poco muy bien arriba justo en el vértice Freddy Cancino para Universidad de Chile el descuento universitario don Lucho golazo de Freddy Cancino bueno era lo que tenía que suceder puesto que el ir perdiendo no cero con el tiempo que va quedando en el primer tiempo aunque queda mucho tiempo nada está escrito así definitivo hasta el último segundo como ha ocurrido en muchas ocasiones el partido se debería empezar a equilibrar si la Chile sabe hacer lo que tiene que hacer tiene buenos jugadores y poder llegar Cancino ya concretó una opción la aprovechó bien y eso es importante para que el partido empiece a tomar otro ritmo más más de buscar el el resultado vamos a ver cómo ahora enfrenta Camubi cuáles son los pasos a seguir dentro de lo que están hablando en el minuto las indicaciones técnicas que van a ocupar para poder o aumentar o tratar de defender el resultado que queda mucho tiempo para defender ese resultado todo uno es muy cerca tiene que seguir con el mismo ritmo buscar la rotación que tienen ellos como equipo bastante buena ojalá no lo cambien ojalá vayan más a la marca también porque no están marcando bien y la chile tiene hombres rápidos también que pueden confiar es cosa de saberlo utilizar poder hacer un esquema bastante estructurado la chile puede hacerlo y no es un mal equipo los dos equipos son bastante equilibrados no podríamos decir en este minuto que Camubi o la chile va a ganar el partido aquí queda mucho por delante que un segundo tiempo un primer tiempo y esto va a llevar a ver qué va a hacer el que termine ganando el partido tenemos que verlo disfrutarlo aprovechar las condiciones que tienen los mártires jugadores que llevan años digamos sobre los patines y que es importante poderlos ver aquí haciendo lo que tanto les gusta jugar el hockey el deporte que tanto queremos el deporte que nos tiene a todos amarrados Jorge a los que tienen encadenados esta cosa tan linda que se llama hockey y que muchas veces cuando vemos cosas tristes o malas nos da pena pero hay que seguir y lo importante por ejemplo el esfuerzo no siento de hacer una buena transmisión no teniendo las condiciones de muchas veces técnicas del internet y todas esas cosas poderle llevar a ustedes de la mejor manera el partido para que ustedes sí lo disfruten viéndolo y analizando y conociendo a sus compañeros de deporte como son los deportistas que hoy se enfrentan Camubi y Universidad de Chile en Tildo Lucho oiga está inestable el internet hoy día acá en el sector está muy inestable ahí lo estábamos monitoreando así que mejor ser pragmático y grabar el partido y después lo subimos porque si no íbamos a estar con corte y todo eso entonces mejor y hay partidos muy importantes que vienen así que estamos viendo viene IDF con San Miguel árbitro ¿ustedes se creó o no? con Mendes uff está bonito ese partido está bonito ese partido sí bueno no IDF con San Miguel ¿cuándo jugó la final? no no ingresó Juan Carlos Mani en Universidad de Chile ya le hicieron falta Cristian Garay el nuevo refuerzo del cuadro azul que está potenciando su plantel de cara a la apertura 2023 no sé no lo sé capaz que vayan y el negro el negro Vargas pero ellos van a jugar por United Florida no sé ah no sé yo bueno sí pues sí pues campeonato más 45 en octubre Aguayo con la pelotita intenta abrirse espacio ante la presencia la marca de Mauricio San Martín insistía Héctor Aguayo el despeje de Pedro Bustamante le ayuda a Maiko Solía en zona 7 salía con Marcelo López con espacio Marcelo López que hace el amago de remate distancia atento Lucho del Mar despeje de Mani atento Luchito ahí a Lucho del Mar no le vienen con cosas viene Mauro San Martín ahora y nuevamente Luchito del Mar le ayuda en la salida Freddy Cancino 2 a 1 la cuenta restan 4 con 40 Gonzalo Ramírez que hace marco por aquí por acá haciendo el no puede ante la presencia de Cristian Garay que le ganó el que vive salía Garay salía Garay solo contra el mundo le viene a ayudar Marcelo López la marca de Gonzalo Ramírez la pelotita en poder de López López que intenta un centro aéreo de PGD Juan Carlos Mani que luce el número 17 combinación con Gonzalo Ramírez de PGD Pedro Bustamante existiera Juan Carlos Mani que prefiere abrir hacia Gonzalo Ramírez fuera de cámara están atendiendo al güeyito órdenes pero ya está mejor el paramedico está monitoreando al güeyito al número 88 de Camubi salía el elenco de Viña Marino a través de Mauricio San Martín busca la combinación prefiere la personal abrir se vio la opción del remate de pala el nunca bien ponderado remate de pala de Mauricio San Martín pone acá Múbida Lucho 3 a 1 sí pensar que Mauricio San Martín juega tan atrás cierto lo que yo decía polifuncional hombre que defiende bastante bien que marca bien y además convierte aquí está aquí está el ejemplo y resultó lo que seguramente están planteando ahí va nuevamente San Martín yo creo que esto va a mantener ya se puso con otro gol arriba ¿no es cierto? y es justamente porque saben ocupar los espacios y lamentablemente Chile tiene la Chile tiene buenos jugadores no puede ordenarse de la manera de poder competir de igual a igual si de repente bueno les falta a lo mejor práctica además de entrenamiento no sé habría que ver porque tienen condiciones sin embargo Camuy tranquilamente con un toque suave técnico con jugadas personales falta falta de equipo por favor de Camuy lo que pasa es que el Mauro San Martín puede subir tranquilamente porque sabe que lo van a cubrir que lo van a cubrir los Maicos Solío y el Marcelo López entonces se sabe mover en complemento en equipo como usted bien dice vamos a ver cómo Universidad de Chile intenta arreglar este entuerto cuando restan 2 con 30 para el descanso seguramente esos 5 minutos del entretiempo van a ser de un café cargado para repasar instrucciones ajustar piezas buscar nuevas estrategias de juego para intentar vulnerar el elenco viñamerino intenta Sandro Fierro para Universidad de Chile merodeando en el área de Camuy la marca de Mauricio San Martín gana el de Viña del Mar apura Freddy Cancino pero el Mauro que hace a Mago por aquí por acá para la sería Pulcra Pristina buscando a Maico Soli y la prolongación con Marcelo López y está buscando Cristian Garay que por la derecha del ataque Viña Marino Marcelo López San Martín falta de Garay le sancionan falta a Camubi ya vamos a poner al día la tabla de las faltas ya se viene el único que pueda hablar ni siquiera reclamar hablar hablar ni siquiera reclamar sino exponer su punto de vista decíamos que ya se viene San Miguel estudiantil San Miguel con IDF partido que arbitrará Méndez y Reyes pero ese es en un rato más intentaba Cancino no Carrillo dice que no que no hubo que no entró la pelotita sino que hay pelota y van a estrenar nuevas camisetas nuevas indumentarias sí una bonita camiseta un azul petróleo claro fíjense en la manga derecha no va eso no va digo despeje de Perito Gustamante rescata Juan Carlos Manny para Universidad de Chile Manny busca adelante de Sandro Fierro intenta Freddy Cancino despeje de Perito Gustamante salida con Garay que prefiere ser para Mauricio San Martín San Martín con Maico Solís abre para Garay salida de Héctor Aguayo Solís con López interceptó Manny apura López terminó el partido terminó el primer tiempo justo en el momento en que López cargaba la salida de Juan Carlos Manny nos vamos al entretiempo tres a uno un descansito ya volvemos os ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Exactamente Gracias por ver el video 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 Caray Aguay Y Hay un Mendes Va a tirar de nuevo Salir Cristian Y 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 Cancino Da la humanidad de Mauricio San Martín Opa, falta de Cancino Tarjeta Azul Inmediatamente sancionado el número 6 de Universidad de Chile Carrillo no titubeó En la sanción En la sanción De estilo libre directo ahora para Camubi Va Mauricio San Martín frente al lucho del mar, anteriormente los separaban 5 metros 40, ahora son 7 metros 40. ¿Van qué es? Yo creo que va a ir haciendo a Maques va a ir haciendo el Lalo Ay va, haciendo el Lalo Se toma el tiempo, el Mauro Dio en el parante derecha lucha del mar y siente, el Mauro y aprovechando el espacio, una sutileza Mauricio San Martín Puesta arriba unesía de Chile eh una sutileza de Mauricio San Martín coloca el quinto para Camuy manejando los tiempos el elenco de Viña Marino restando 10 con 20 empieza a manejar los tiempos con trazos largos como ese de Mauricio San Martín que busca algo de órdenes pero le gana el que envive Aquiles Moya buscando la salida con Sandro Fierro este prolonga con Aguayo pero se con Moya pero apura Cristian Garay aparece Garay, 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 Garay Lucho Belmar está pelando sus recursos el ídolo de Loespina Aguayo abre para Fierro y Sandro Fierro no, se demora en otra mitad ya envía la pelotita al fondo de las mallas y maquilla el marcador 5 a 3 se pone entretenido este partido Lucho se pone entretenido la verdad que está muy interesante se acercan Camubi está dominando pero la Chile no ha bajado los brazos y es lo importante golazo, golazo, golazo se perdió la pelota en la zona y ahí aprovechan dos aprovechamientos los dos tipos de goles totalmente arco desguarnicido tocar la pelota y enviarla adentro y poner el marcador 6-3 eso indica que más difícil se le hace puesta arriba a la Universidad de Chile para poder igualar pero no baja los brazos a la Universidad de Chile y eso es importante Camubi tampoco se debe tranquilizar porque la Chile tiene jugadores como para definir y eso puede ocurrir en cualquier momento y acercar la cita ahí está enfrente pero bueno, tiene un arquero que está respondiendo en este minuto y ahí Bulling por pelota perdida detrás del arco cuando la Universidad de Chile insinúa que se va a acercar Camubi le baja el dedo inmediatamente le gana el quien vive le baja las revoluciones le obliga a bajar los cambios no sé no lo sé no lo sé sí señor Aguayo intercepta San Martín Moya el último hombre de la Universidad de Chile abre para Sandro Fierro la marca de Solís ayuda a órdenes le sancionan falta la sexta Camubi Gonzalo Ramírez la marca de Garay la pelotita en poder de la Universidad de Chile a través del Chalo retrocede para Moya abre para Fierro cerrados los espacios en la zona de Camubi salida de los casineros a través de Mauricio San Martín buscando el huevo de órdenes despeje de Lucho Belmar salida de Moya con Gonzalo Ramírez este con Aguayo atento atento Pedro Bustamante y de vuelta la respuesta de Garay para Camubi muy bien Lucho Belmar salida de Universidad de Chile a través de Sandro Fierro siempre es Curvizo de primera Héctor Aguayo remate le va al número tres salida para Camubi cuando restan siete con diez seis a tres la cuenta a favor de los casineros que estarían sumando sus primeros tres puntitos estarían saliendo de perdedores y comenzar a abandonar el sótano de la tabla de posiciones que bonita esa metáfora el sótano de la tabla lástima que algunos no entienden ni creen que la tabla en la cima pero algunos no entienden ni empiezan a reclamar que puta no digo nada mejor ya no digo nada si no ya me aburro de todo hay oh oh en fin Aguayo a mí de combinación con Aguayo y el Chalo cuando restan seis con veinte maquilla nuevamente el marcador pero vamos a ver cómo reacciona Camubi porque es un gol unesía de Chile y Camubi despierta pura ahí va Aguayo se entusiasma unesía de Chile combinación con Sandro Fierro atento pero Gustavante se entonó el partido restan seis todavía seis a cuatro se pone Camubi primer partido de la tercera fecha de la apertura de la decimotercera temporada de la Liga Master el lucho dice que se tiró Fierro pero le puso mucho dice usted voy a Ramírez ya hay minutos solicitados por Camubi Don Lucho momento de su comentario bueno ahora se van a tener todos los recursos para poder lograr llegar a equilibrar el partido de la Universidad de Chile y Camubi obviamente defender los dos goles que tiene sobre 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 la Chile Camubi pero probablemente quedan cinco minutos y medio o sea en el cual cinco minutos y medio son muchos cualquier cosa puede suceder exacto cualquier cosa puede suceder nadie puede decir yo lo dije en principio este partido no se puede determinar cuándo va a ganar pero son planteamientos diferentes y eso es bueno comentarlo poder decir no siente que un Camubi que tiene un ritmo de juego acostumbrado de años que juegan juntos o entrenan juntos ese ritmo que los motiva subida a cancha un poquito más rápida por eso pasan de largo pero también juegan saben jugar son multifuncionales ninguno se apodera de sus puestos todo circula todo aporte todo defiende en algún momento pero pero tienen unas pequeñas fallas que no son tan pequeñas de repente porque no van a la marca y el ir a la marca a la Chile que tiene un plan rápido puede desplegarse más fácilmente y poder llegar de hecho las concreciones han sido un poco por no marcar por ciertos o por algunas situaciones de 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 que los defensores de Camubi o los que están defendiendo se van tres sobre un jugador y por supuesto que cada jugador con cada jugador y eso hace vacío ahora si la Chile no lo ha aprovechado ha sido por algunas situaciones imprevistas también pero también ha aprovechado Camubi sí ha aprovechado la oportunidad de hecho los dos últimos goles lo ha aprovechado con barco vacío la pelota picando y eso es súper importante ahora qué se puede decir en este partido cuál va a ser en este minuto cuáles serán las instrucciones cuál va a ser cuál va a ser la disposición de Camubi cuál va a ser la disposición de Chile obviamente la disposición está clara mantener el resultado y el otro equipo poder concretar el empate o por lo menos tratar de ganar el partido entonces esto afina más el partido Jorge están detenidos luchos con este partido precalentando no no se dice precalentando calentando previamente para lo que será dirigir el cotejo entre IDF y San Miguel los luchos se viene bonito ese partido también Aguayo atento Pedro Bustamante la portería de Camubi siempre con su plantel y IDF también tiene lo suyo sí señor voy a sí pues la mayoría fierro atento pero Bustamante con esa pelota venenosa esa pelota lleva veneno o sea un gol más de un el Cielo ahora ahí sí que ya le ponemos harta pimienta esta sopita 6 a 4 restan 4 con 20 Oresía de Chile quemando sus últimas naves disparo de Aguayo buscando el gol pero insisto más por patriadas personales que por juego de equipo en el elenco azul del lucho a diferencia de Camubi que hay un juego asociado que hay una clara disposición de dos hombres atrás y dos adelante cuidando las zonas ve mire ahí Aguayo y Aguayo ahí lo deseamos Héctor estaba merodeando insistiendo ¿qué es lo que le falló Camubi? la marca ¿o es malo lo que estamos viendo? no está entretenido el partido está entretenido y restan 3 con 53 ve pero fue una patria del Héctor Aguayo porque se quedó arriba que molestó y ahora el despeje de lucha del mar cuando cargaba Cristán Garay se entusiasmo Universidad de Chile viene Sandro Fierro Aguayo cuidando la pelotita el elenco Universidad de Chile está uno de lograr el empate 6 a 5 como se dice en el lugar común remando desde atrás aquí el esmoya Fierro 3 con 10 restan Ramírez le gana el que envío de Cristán Garay ahora salida para Camubi cuando restan 2 con 50 el tiempo avanza salida de San Martín buscando a Marcelo López orden una sutileza el juego dieron el parante era el 7 a 5 eran jugazos 7 López y orden le puso la chuequita era una sutileza era una sutileza era un golazo hiciste Camubi San Martín manejando los tiempos el Mauro atento lucho del mar Sando Fierro ayudando en la defensa y ahora salida para Camubi restan 2 minutos estaban a ser de infarto San Martín lucho del mar que intenta obstaculizar le sanciona en falta a Camubi la octava ya la vamos a notar Aguayo Ramírez Fierro despeje Pedro Bustamante un minuto y medio resta ahora la salida para la Universidad de Chile resta 1 con 27 Moya Aguayo la disputa con López y tiro libre para Camubi y ahora es Aguayo que se va con azul en el momento menos ideal cuando resta 1 con 20 diálogo entre Héctor Aguayo y Marcelo López que condimenta el tema y la opción para Camubi para aumentar el marcador y sacar nuevamente distancia 6 a 5 2 azules resta 1 con 20 el huevo orden no pudo y ahora si la insistencia y Marcelo López con espacio cuando resta 1 con 11 1 con 11 una remonta épica volvió Juan Carlos Manny Moya Fierro Moya Fierro la marca de Garay Órdenes San Martín Belmar insistía López no quise entrar en la pelotita insiste Universidad de Chile 3 de Sando Fierro el despeque de Bustamante insistía Gonzalo López nuevamente Melito Bustamante que está impecable hoy día Garay Universidad de Chile despejando con todo Sando Fierro 15 segundos controlando controlando las acciones Camubi se va a llevar los tres primeros puntos el elenco Viñabarino el huevo gase a Slalom busca a López intercepto Moya cuando finaliza el partido 7 a 5 y nos vamos y volvemos para el siguiente cotejo entre IDF y Estudiantil San Miguel un saludo un saludo un saludo Gracias.